El arrocito de zanahoria más delicioso y espectacular que te puedas imaginar. Mis amores, comenzamos picando todos los vegetales en cuadros pequeños y los ponemos en diferentes recipientes y ya te explico por qué. Este arrocito lo puedes combinar con todo lo que tú quieras, con pollo, con carne, con pescado, con lo que tú quieras. Realmente combina con todo muy bien. Si te diste cuenta, lo primero que piqué fue el pimentón en cuadros pequeñitos. Yo utilicé más o menos un cuarto de pimentón para esta preparación porque solamente vamos a preparar un pocillo de arroz. Aquí ya tengo lista la cebolla, también la cortamos en cuadros pequeñitos. Y la zanahoria, cómprala así, mira, gordita, grandecita, jugosita, para que te dé un color bien bonito en el arroz. La picamos también en cuadros pequeñitos y vamos a picar dos dientes de ajo. Después de esto vamos a poner una olla con aceite al gusto y vamos a poner de primero la zanahoria para que nos suelte el color y se cocine un poquito más porque esa es más dura. Después ponemos el resto de los vegetales y de último vamos a poner el ajo para que no se nos queme. Seguido de eso ponemos una cucharadita de sal. Esto es sal al gusto. Después vamos a poner el arroz. Vamos a utilizar una taza que ya la tenemos lavadita y la vamos a dejar freír más o menos por unos 7 minuticos aproximadamente, revolviendo constantemente. Vamos a utilizar una taza y tres cuartos de agua. Yo utilicé esa cantidad de agua porque dejé que el arroz se fritara más o menos por unos 7 minutos y ahí adelanté cocción. Este arroz de verdad que tenía un color espectacular, mis amores. Solamente preparándolo me van a dar la razón. Bueno, si este arrocito te gustó, cómo lo preparé, por favor me cuentas. Comparte este video, prepara esta receta y me cuentas si te gustó. Espero que me des tus comentarios y que me des tus sugerencias. También cuéntame qué otra receta te gustaría que yo preparara. Y pues nada, aquí vamos a estar subiéndole diferentes arrocitos, diferentes recetas para darles idea de cómo cocinar. Aquí igual también todos estamos aprendiendo. Aquí ya el arroz se evaporó, lo revolví. Lo vamos a tapar más o menos por unos 25 minutos para que se cocine y para darle la primera volteadita. Listo, aquí ya pues le dimos la primera volteadita. Miren cómo nos quedó este arroz. De verdad que está delicioso. No se alcanza a ver el color en la cámara, pero de verdad que quedó un color muy lindo. Les mando un abrazo grande, les mando un beso gigante. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Yo también los quiero mucho y gracias por ver mis videos. Y un abrazo a todos.